Usted me dice Esta noche está en sus manos Nosotros estamos aquí para divertirnos Pero ustedes dicen hasta cuándo y cómo se va ¿Listo? ¿Cómo está la cosa? Vamos a bailar Y yo con la camisa negra Con el oro de entreles No me quedo azul, no voy a hoy Que sale a pura Viendo a las por las tardes Y con ti que no llegas Ni siquiera con estas señas Y yo con la camisa negra Y tus banderas de la vela No me parece que soy lo que te ves Y esto es pura, 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 mentira Que maldita, malación que la mía El día de hoy Porque el día de hoy No va lleno de tu amor Porque de morir rumbo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amado de tu adiós Desde que tú te fuiste Yo lo volví Tengo la camisa negra Que te negra sin tomarla Y yo con ti perdí la cárma Y la sincera Vasta mi cárma Cámara, cárma, cárma, bé Y yo lo volví Y yo lo volví Y yo lo volví Tengo la camisa negra Y yo lo volví Tengo la camisa negra Y yo lo volví Tengo la camisa negra Vamos a ver cómo estamos cantando esta noche muchachos Y esto dice Con la camisa negra Con la camisa negra Yo lo volví Tengo la camisa negra Yo perdí el veneno, valgué lo de tu amor, yo perdí el morir, lleno de dolor. Respire de ese rumbo, al malo de tu adiós, desde Jesús ya existen, solo vengo. Tengo la camisa negra, tengo el alma, yo perdí el veneno, calma y casi pierdo hasta mi cama. Calma, 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 ven, sigo con disimulón, tengo la camisa negra y me da todo, se fue el divino. Tengo la camisa negra, tengo el alma, yo perdí el veneno, calma y casi pierdo hasta mi cama. Calma, 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 ven, sigo con disimulón, tengo la camisa negra y me da todo, se fue el divino. Muchísimas gracias. Bueno, esta es una noche muy especial, muy especial para nosotros. Por varias razones, pero yo quisiera saludar y agradecer y dedicar esta próxima canción a Ralf y María por todo el cariño y por todo el apoyo que nos han dado, porque de alguna forma estamos aquí juntos todos y qué buen momento para celebrar y poder tener esta imagen nosotros para siempre, muchachos. Gracias. Gracias.